No andaba muerta, andaba de parranda. Se va rara. Eso pasa porque las vacaciones se atraviesan y las mamás se van de vacaciones y a trabajar y nos olvidan. Pero les quiero decir que no quiero darle mucha bienvenida porque estoy enojada con ella, porque la tengo que poner a trabajar, porque está muy buena este pacete, no la quiero interrumpir. Está empezando a batir cuantas, sí, hola mamá. Hola, paso número uno, se equivocó de mamá. ¿Por qué? Porque yo no fui a pasear, yo fui a trabajar. Bueno, y quiero decirles que en Vallarta los ven, como no tienen idea, yo que soy secundaria aquí en esto, que soy invitada, déjenme decirles que me dijeron, ¿verdad que usted es la mamá de Manny? De esta belleza, llamada Manny. Entonces me dijo, por favor, un saludo para todos. A todo Vallarta. A todo Vallarta. Oye, al hotel este tan bonito que llegaste que te saluda. No, no. No, no. Saluda. No, no. Qué cosa tan hermosa. Bueno. Bueno, vámonos. A lo que estamos. Señoras, estoy poniendo ocho huevos enteros aquí. Estoy poniendo la batidora, todo lo que da. Tenemos poco tiempo, entonces voy a empezar a trabajar. Este es el, lo hicimos en alguna ocasión, ¿te acuerdas que hicimos? Este es el famoso fondo japonés. Y ahorita se va a dar cuenta que vamos a hacer un pastel para 25, 30 personas. Claro, es un pastel de 80 gramos, 100 gramos por persona. Eso. Pero, ¿cuánto cree que nos va a costar? 100 pesos. 100 pesos. Ya, si usted ya quiere ponerse guapa todavía más, le va a costar 150. Le estamos poniendo una crema de primera calidad, ¿eh? Como es la que dicen que no se diga. Bueno, eso ya lo tenemos. Tenemos fresas también. Esto no lleva más que ocho huevos. Es una receta larguísima. Ocho huevos, 200 gramos de harina y 150 gramos de azúcar. Aquí se la voy a empezar a poner. Mami, ¿te parece bien si lo empiezo? Esto se llama realmente una genovesa. Mi mamá le dice fondo japonés porque es el nombre que le ha dado durante toda su vida. Pero este es un sistema... Realmente, sponge cake. Sponge cake se llama. Es una genovesa. Es una genovesa que es un tipo diferente de hacer repostería. Nosotros, la mayoría de las veces, siempre hacemos acremados. Y esta en ocasión, esto se llama sponge cake o genovesa. O genoa. Porque nada más estamos integrando ahí. Ahora, me pudo encantar. Pensé que no te acordabas que era una genoa. Era una genoa. Porque se puede confundir con un biscuit. Un biscuit, exacto. Es diferente totalmente. Oye, muñequita, aquí tengo una miel. ¿Qué hiciste? Perdón, la de la tos era yo. Ah, la de la tos tienes tos. Ok. Sí. Esa es nada más un tanto por tanto. O sea que vas a poner una taza de azúcar, una taza de agua. La pones en la lumbre. En el momento que suelte el hervor, te esperas dos minutos, la retiras, la sacas, dejas que se enfríe, le pones ron. Si es que quieren ponerle ron. Si no, no le pongan. El pan es simplemente para cuando vamos a trabajar un pastel, que lo vamos a hacer, claro, no al mediodía, ¿no? Claro. Lo vamos a hacer con dos días de anticipación. ¿Con dos días de anticipación se pueden? Claro. Lo pongamos con película plástica. Exacto. Lo dejamos relleno, lo dejamos listo o simplemente lo que son los panes los tapamos y está listo. Mi mamá compró una charola, dos tazas de eso, ok. Mi mamá compró una charola, señoras, de plástico y compró también la blonda. Está muy bien, muy económico. Y estamos haciendo un espectacular pastel para la fiesta de la primera. Vainilla. Vainilla. ¿Cuánto de vainilla, mamá? Es una cucharadita de vainilla. Ok. Exactamente. Más o menos dos tazas de crema chantilly aquí ya es, ¿verdad? Aquí ya es chantilly, ¿por qué? Porque le pusiste azúcar glas. Azúcar glas, ok. Hasta ahí nomás. Ahí está ahí. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ok. Ahora le voy a untar, mamá. Ajá. Pero le voy a pedir a dedos, porque en el que tú estás batiendo eso, voy a ir como a ver cómo va Ileana. A ver si puede entrar dedos, ayudarnos aquí a esparcir esto. Claro que sí. Dedos. Ahí viene. Y voy con Ileana a ver cómo va con los recuerditos, porque ahorita voy a empezar también con mi mamá, porque, ¿saben qué? Le va a agregar la harina de una forma muy especial, mamá. Bueno, ahora voy a la otra del estudio, mientras que tú le pones una, vengo a la otra. Y voy. Ahí está. Aquí con dedos, que lo voy a cachar, entrar en el trabajo. Eso, me lo caché. Eso. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno. ¿Esto sale? Yo lo saco, mami. Gracias. Volte el pan. Volte el pan. Otra volteas el pan. ¿Por qué no vas poniéndole la harina? Exactamente, eso voy. Ok. Bueno, si se acuerdan, esto va a ser bueno. Te lo voy a poner hasta allá. Eso. Me encanta verte trabajando. Tanto tiempo que lo hice, mamá, durante tanto tiempo en esta vida, que bueno. Bueno, es que ha sido el pastel de las primeras comuniones, ha sido el pastel de las bodas. De las bodas, lo hemos hecho para muchísimas ocasiones. Este pastel, si lo compran en una tienda que se llama como un tren, déjenme decirles que le sale en 300, 400 pesos. Entonces, acuérdense que le ponen el 200% de ganancia. Mamá, ahí estás echando un papel especial. Ajá, ya lo tenemos. Miren, no tenemos tiempo, pero hoy usé mi pasta. Pero prometemos que la pasta la va a hacer ustedes en su casa, por favor, enharinen y engracen las charolas de este tamaño. Ese tamaño de charola, señora, es el que le sirve. Está muy económica en la tienda estas de, que entras con credencial, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Coco. A ver, Manny. Si me van a cobrar algo, se lo cobran a Mónica, porque fue la que me dijo. Manny, me lo vas poniendo. Mamá, vean, por favor, cómo está agregando la harina. Es muy importante, señora. Aquí toco el fondo. ¿Me permite saber dónde hay grumos? Todo lo que va, la mitad de eso. La mitad de esto, en forma de rocío. Vámonos, vámonos. Eso es. Listo. Miren, así me... Con ayuda. Pero cuando no tengan ayuda, sujeten la batidora, el bol, aquí, y trabajan igual. Ahorita, porque tengo aquí un ayudante. Tiene a su pinche, Manny. Ok, lo que sigue, Manny. Lo que sigue. Todo, todo. Todo, todo. Y me le vas poniendo todo eso batido. Aquí estoy haciendo más crema. Más crema, ok. Bueno, esto de trabajar a presión, como que es maravilloso. Esa es la televisión, mamá. Y como queremos abarcar mucho, porque la verdad no necesitamos, porque queremos que usted aprenda muchas cosas. Quiero ser joven. Quiero ser joven. Y si no, trabajamos bajo presión. Importante, lo estoy picando. Lo estoy picando. Para que entre el almíbar, con que lo voy a remojar. Porno, 200. Eso, ahora ya le estamos vaciando la mezcla. Y ese es el tamaño exacto que usted va a necesitar de charola. Miren, además... 30 por 27. 30 por 27. Exactamente, miren. No se desperdicia nada, la espátula, nada. Nada. Así se trabajaba siempre. Miren, con sus manitas. Acá está la espátula. El horno ya está, Manny. El horno ya está. ¿En cuánto la pisa? ¿200? A 200. A 200. Si eres tan amable. ¿200 grados centígrados? Toda la crema, Ponce. ¿Toda la crema? Toda. Ya voy, mamá. Estaba yo empezando. Rapidito, porque aquí nos traen aquí los señores. Quiero que me sobre tiempo. Ajá, no, mamá, no te preocupes. Aquí todo el tiempo nos lo van a cobrar. Todo el tiempo. A ver, voy a esparcir muy bien la crema, Chantilly. Exacto. Le quiero mucha crema porque vamos a hacerle un rallado. Es un decorado muy sencillo. Como ustedes ven. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Es que esto a mí no me sale muy bien la emparejada. Ve cargando la manga, por favor. ¿Con qué crema? Si la estás batiendo, muñeca. Está lista, señorita. Ah, ok, ya. Ahorita las cargo. Y vete tú, por favor, emparejar este pastel porque me pone de nervios. Y ya se va el horno, ahora sí, a 200 grados centígrados, mamá. 200 grados centígrados. Con cuidado, por favor, es de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, por favor. Rejilla en medio del horno. Rejilla en medio del horno. Rejilla en medio del horno. Mamá, al igual que Liliana, te va a tirar la colita. Del programa. ¿Qué, mamá? Mientras sea del programa, no hay problema. Ok. Nada más, si no, no me manden a otro lado, por favor. Tenemos unas espigas. Respeta mis canas. Ok. Gracias, dedos. Y bien, lo que va a ser. Tenemos... Ah, ¿para qué es esto? No sé, pero el horno no me sabe servir, no tengo ni idea. ¿Para qué no me lo pasaste? No, es que hay uno para girar el pastel, mamá. Ah, para girar el pastel. Algo para girar el pastel. Sí, ve cargando la manga, por favor. Voy a cargar la manga, es que me da risa. Ahí en las cosas está, si son tan amables, bondadosos, preciosos. Miren el plato giratorio y lo que me pasó de dos, dos. O sea, no, no. Ahí está. Muy bien, muñequita, listo. Y yo te voy a mangar, acuerda de este, ¿ah? ¿Me vas a la manga? No. Te voy a cargar la manga. Bueno. Paso número uno. Ay, ¿qué tal? Qué silencio, chicos. Así se trabaja aquí. Cuando están poniendo atención. Exactamente. Yo sé, mi adorado Cristian. Gracias por la atención. Eso se les agradece. Ay, qué tal, ¿eh? Te voy a dar. Yo también lo sí. Sí, también, Manny. Sí, te voy. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver si no. Señora, esto se hace con calma. Pero ustedes, yo quiero que lo vean, que no se queden con que... Ay, ¿y luego en qué quedó? No, hombre, esta señora se tarda. Ya sé. Se me hace que dedos le ayudó. No, 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 no. Bien cargadita, ya. Bien cargadita. Vamos a ver qué fácil es. Esto es facilísimo. No es fácil, porque ahorita lo que pasa es que... Más que nada, ¿saben qué? El sabor, el precio. Señora, y si lo quiere hacer para vender, este pastel que estamos haciendo, sale... Lo puede vender en 300 pesos. Bueno, dependiendo también para las avistades. No, hombre, hasta más. Hasta más. Si un pastelito o un pastel imposible están vendiendo en 280 pesos... O sea, mamá... Bueno, es que también, miren, vamos a... No, no, no sean tan... ¿Cómo se dice? No quieran ganar tanto. ¿Saben qué? En buena onda. Yo creo que es mejor vender mucho. Yo voy, siempre, yo siempre voy a eso. Más vale la cantidad. Entonces empezamos aquí. Y vamos a empezar a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Esto lo estamos haciendo un poquito rápido, pero ahorita van a ver cómo va a quedar de lindo el pastel. No se preocupen. Y miren lo que vamos a hacer ahorita. Esto es nada más para que vengan viendo cómo va quedando. Esto es de arriba, de abajo, hacia arriba. De abajo, hacia arriba. ¿Sí? Van viendo, miren qué hermoso se ve. ¡Órale! ¡Órale, mi vida! Ahora sí que salió, mira. Es que es el Gerardito, mamá. No, muy bien, muy bien. Mamá, ya se te ensució tu pastel, tu blonda. Don't worry. Mira cómo lo estoy tapando. Ya tenemos que ir. Tengo que ir a un corte comercial ya. Miren. Pero miren, miren qué bonito. Cómo va a quedar, si lo pueden tomar. Ese es muy sencillo, es un decoradito rapidito, pero que vean que no porque tenemos poco tiempo nos va a quedar hermoso. ¿Ok? Ahora, ¿lo podrán seguir haciendo? No, yo no, pero tengo... Pero yo no porque ni me va a salir bien. Pásame un cuchillo. Pero tengo fresas enteras. Pásame un cuchillo. Cuchillo. Aquí nada más presionas y arriba, presionas hacia arriba, presionas hacia arriba, presionas hacia arriba, presionas hacia arriba. Como el otro día el chef Jorge, presionas y volteas. Presión y volteas. O sea, bueno, me pueden hacer cada cosa como si fuera yo en gimnasia. Hicimos un lado. Ok, me pasas un cuchillo, por favor. ¿Y por qué no me ponen el cuarto bloque? Lo vemos terminado. Y no termines porque vean cómo se parte una fresita para que vean qué lindo. Está bien, está bien, está bien. Entonces necesitas ahorita. Exactamente. Ese cuchillito nada más. Cuchillo y la mano. Rápido. Despacito para que no vaya a ver. ¿Quién entiende? Rapidito y despacito. Entonces vamos a cortar así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya que tenemos esos seis cortes. Y después del corte comercial, porque tengo toda la producción aquí enfrente de mí. Tengo aquí un corte comercial. Voy a estar aquí jugando con Liliana y con mi mamá y sus fresas. Miren qué lindas las fresas. Ahí está mi mamá haciendo unas fresas hermosas. Para, para, las aquí. Y tengo unas espigas, que las espigas de trigo no pueden faltar en la primera comunión. Y ya voy, ahorita voy. Vamos a su corte comercial y lo que sigue son unos deliciosos tamales hechos por el chef Jorge Álvarez de la Escuela Mexicana de Cocina. Y mi mamá va a regalar este pastel a la primera persona que llame en este instante. Que bueno, ojalá les llegue, porque esos están, se lo van a comer. No, no es cierto, es broma. Otra vez. Comenzamos. Realmente nos va a salir unos, ¿qué? Unos 30, no, unos 30 mil pesos, no, ¿verdad? Unos 3 mil pesos es muchísimo. Mérate que con mil, mil 500 va a tener una súper fiesta. Este pastel, mi mamá nos dijo, ven mamá. Ah, mira, mi mamá no me hace caso. Mi mamá hizo este delicioso pastel para ustedes y la verdad tiene un costo aproximadamente de 100, 120 pesos. Ya las frambuesas se ponen un poquito más altas. Pero miren nada más qué maravilla. Las banderillas, en vez del cóctel de frutas, nos estamos ahorrando más frutas. Le podemos poner nada más 4 o 5 bolitas.